Estamos con, lo habíamos anticipado, con Juan Verón, presidente de la comuna de San José del Rincón, con Carlitos Kaufman, que es el presidente electo de la comuna de Santa Rosa de Calchines. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, hay varios temas, pero uno que pretendemos nos cuente, si nos cuenten y es una muy buena noticia para la comunidad, también en Arroyo Leyes, porque sabemos que han viajado ustedes a Buenos Aires, y el tema es, ¿qué va a pasar con la basura? Sí, efectivamente la semana pasada estuvimos participando de un evento, una jornada integral sobre el tratamiento de residuos sólidos en Buenos Aires, que es una jornada muy intensiva que duró dos días, durante todo el día hubo expositores, paneles interesantísimos, sobre todo sobre experiencias que se están dando en el Conor Urbano de Buenos Aires y en otras provincias donde este tema ya lo han abordado, como Córdoba, Salta, hay varias provincias, hay varios lugares, sobre todo municipios. Y nosotros, como este tema también es un problema en San José del Rincón, pero también en estas localidades de la costa, y así como con Carlos y con Eduardo nos conocemos y venimos transitando el camino de la política, y hoy nos encuentran una función tan importante como la de estar en una comuna, tomamos la iniciativa, tomamos la aposta, creo que es lo mejor que podemos hacer, regionalizar estos problemas complejos, como el tratamiento final de los residuos, de la basura diaria. Además de regionalizarlos, me parece que es importante que se puedan diseñar políticas que puedan mantenerse en el tiempo, políticas a largo plazo, porque no tendría demasiado sentido buscar una solución que sea una solución coyuntural y que dentro de un par de años vuelvan a estar en el mismo lugar, sobre este punto, ¿no? Indudablemente que es muy importante que nos hayamos juntados, y es una causalidad en la vida, que pensemos igual los tres presidentes comunales, bueno, en el caso de Eduardo Loris y mío, somos presidentes comunales electos y asumimos recién en diciembre, pero Juan ya está en funciones, digo que es una suerte que pensemos de la misma manera y que encaremos esto de manera regional y sustentable. En estas primeras jornadas nacionales, indudablemente a mí me tocó participar del panel de Comunidad y Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. En estas primeras jornadas participaron gente de universidades, de ONG, de cooperativas, y en general la tendencia era, cuando se empezaba a hablar de cómo se transmitía a la comunidad el problema de la gestión de residuos sólidos, el inconveniente que se encontraba continuamente era que debían comprenderlo los dirigentes políticos. Bueno, lo importante es que nosotros, desde la costa, ya lo hemos comprendido y hemos encarado el problema sin que nos explote previamente. Sí, sí, se están anticipando al tema. ¿Y esto qué quiere decir en cuanto a tiempos? ¿Cómo son los tiempos que ustedes manejan? ¿Cuándo podrían instalar una planta en el lugar que elijan, pero que sea equidistante seguramente? Estamos justamente en la elaboración del proyecto, de acuerdo también a estas instancias que propone el INTI, también en la provincia, nosotros lo venimos encarando. ¿Ustedes tendrían financiación? Con el área de medio ambiente también, o sea, lo venimos trabajando con la provincia y con la Nación, porque es un tema que va unido. ¿Es una obra de una inversión de qué tipo? Sí, hay inversiones que van desde el millón a los dos millones de pesos. ¿Hasta dos millones de pesos? Claro, porque tiene toda una etapa. Nosotros estaríamos arrancando en una primera etapa, que es justamente la etapa de la conciencia y la educación, y en ese sentido, el taller que me tocó a mí, que justamente nos dividimos para tratar de... Saber un poco de todo. Saber un poco de todo. El taller mío habló justamente sobre la responsabilidad del tratamiento en origen, o sea, en la familia. Claro, digamos, van camino a la recolección diferenciada, como está haciendo la ciudad de Santa Fe. Claro, el primer paso sería la concientización y la educación para arrancar con la separación de residuos en origen, o sea, simplemente el residuo seco y el residuo sólido, o el orgánico y el no orgánico. Ese sería el primer paso. Con eso se estaría logrando un avance importantísimo, porque ya el hecho de la separación está evitando que se mezclen los residuos y evita la proliferación de moscas y demás, todo lo que eso conlleva. O sea, el hecho de estar separando permite que el inorgánico pueda ser procesado y que termine en un compost, el orgánico, perdón, todo lo que es hierba, residuos de comida, eso se puede transformar en un abono, y todo lo que es sólido directamente en un tratamiento y termina reciclándose. O sea, el hecho de que nosotros podamos tomar conciencia de que logremos y que nos propongamos para el 2012 que en las familias rinconeras o de las localidades de la costa empecemos a trabajar la separación, ya eso indica un avance de un grado importantísimo. Bueno, estamos haciendo el anuncio hoy entonces, que el tema está instalado ya en Rincón y, bueno, seguramente... Y a Rosolillo, que pidió disculpas a Eduardo, que tenía un imprevisto de último momento. Ya lo vamos a tener en algún momento y, por supuesto, para hablar del tema. Otro tema pasa por el Ruta 1. ¿Ustedes conocen con qué proyecto se va a llamar la licitación el mes próximo, el que viene? A nosotros, digo, a la comuna de Rincón, estuvimos participando en Vialidad, con el equipo técnico de Vialidad, nos mostraron, por lo menos, lo que se pretendía de la primera licitación, de la primera etapa. Del proyecto y la licitación para noviembre. ¿Qué es lo que no va a tener la Ruta 1? Porque estamos hablando de una obra que originariamente en la que se iban a invertir más de 170 millones de pesos y ahora se anuncia una inversión de algo más de 80. Sí, es... ¿Qué es lo que quedó en el camino? Lo que nos indicaron es que es la primera etapa de licitación. La primera etapa comprende todo lo que en sí la ruta vial, la conversión. Tiene la colectora, pero no entra el asfaltado de las colectoras. Entra la iluminación y también entra el sistema de semáforos. Y también esto se estaría dando hasta el kilómetro 7 con la inclusión de las cuadras de acceso para San José del Rincón. Bueno, esa es la primera etapa, lo que a nosotros nos indicaron. Y por supuesto que lo que contempla también, que es justamente el motivo de la paralización de la ruta de la obra inicial, que no contemplaba la obra hídrica. Y hoy se está contemplando la obra hídrica. Nos dijeron que es una primera etapa y posteriormente vendrá la licitación de la segunda etapa. Yo creo que estamos a un paso de batir el récord. Noviembre se prevé. No, no, pero ¿cuánto hace que...? Parece que venimos hablando de la ruta 1. Primero el proyecto, después el llamado a licitación... Bueno, esperemos que se concreta la licitación el 7 de noviembre con sanción. Este año, que podamos terminar el año... Por lo menos eso. Es lo que siempre decíamos, ¿viste? Por lo menos terminemos el año brindando con la obra. Digo a Carlos, nos encontraremos seguramente para hablar de Santa Rosa, de tus proyectos, de futuro, porque en poco tiempo vas a asumir un compromiso importante. Así que nos estaremos encontrando seguramente acá. Bueno, muchas gracias. Lo vamos a asumir con responsabilidad y estamos a disposición. Y rescato esto, la importancia de que empecemos a trabajar desde ya en el sentido regional, que es a lo que se apunta en el mundo también. Muchas gracias por visitarnos. Gracias. Gracias, Juan, también.